La gente que nos acompaña esta noche, que vivan los novios y el aplauso fuerte para los novios por favor Vamos a bailar señores y señor Por eso te quiero Por mi adoración y el permiso Cuenta mis soluciones y señor Te llego al cielo Hoy tus ojos se me muero Y a la vuelta del mundo entero Es la razón de mis sueños Gracias al cielo por poder quererte Vamos a bailar y quieras casarme Soy el miedo, eres mi sueño Llama, llama y levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte Yo soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Y así se va Por tus ojos se me muero Y a la vuelta del mundo entero Y te des la razón de mis sueños Y te des la razón de mis sueños Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Y te da cuenta de tus sueños Y me quedo en tus sueños Desde yo por ti me muero Y te da cuenta de tus sueños Y me quedo en tus sueños Y me quedo en tus recuerdo Me sueño Cuando estoy suena Si te da cuenta de el levante Y si te da cuenta de tus sueños Yo te mando a volarte, yo soy el que duele Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Vuelve a la mente, no me lloro Yo soy mi belleza, agua que va a caer Y se vaya ¡Sueño! Ay, ¿cuál es mi sueño? ¡Sueño! ¡Ay, interna ya me levanta! Pero mi único sueño Yo quiero enamorarte No quiero abrazarte 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 ¡Gracias! ¡Gracias!